Todos juntos somos la flor, nuestro néctar es la sonrisa. En el día a día, navegando nuestra barca de la libre expresión, invitamos a consumir cultura, más allá de la televisión, más allá del celular. Estamos generando una nueva interacción callejera popular. Desde el blanco y negro pudimos ir floreciendo, agregando un pétalo a color, arte contemporáneo y latinoamericano. Todo eso que parece basura puede ser una nueva cultura. Gracias por haber venido a la Feria del Libro. Acá pueden consumir la nueva cultura latinoamericana. La necesidad pura de poder salir a mostrar el arte que haces de la forma más sencilla. Venir acá, que nadie te cobra, que puedes hacer, puedes entregar un libro hecho a mano, la gente te lo va a comprar igual y se va a enteresar igual. La Feria es un abrazo enorme y callejero. Es un lugar donde se pueden compartir un montón de cosas. Yo me encuentro con un montón de amigos, aparte para mí es una fiesta. Lo re disfruto. Mi nombre es Lucía, soy parte de la organización de este evento. Una organización abierta y horizontal que invitamos para la próxima. Y bueno, pasen y vean... La realidad surge como una iniciativa en capital de hacer una propuesta contrahegemónica de la Feria del Libro, privada de la rural. Es un emergente desde los fines de 90, a principios del 2000, de escritores y escritoras que empezaron a autoeditarse. Y como vendíamos libros en los mismos lugares, empezamos en la calle, ¿no? Siempre plazas, bares. Y surgió la propuesta de hacer una Feria del Libro nuestra, porque nos juntábamos en contraoposición a la Feria del Libro oficial, ahí en Buenos Aires. Y cierta vez éramos tantos que vimos que estábamos más para proponer una feria, más que para ponernos en contra de la otra. Fuimos a la Feria del Libro tradicional, con los libros, como un método por ahí de protesta, tratando de hacer una contraferia del libro, y luego, estando ahí, dijimos, ¿por qué no hacemos una feria? Fue lo que dijimos de esos 20 escritores que estábamos ahí en la puerta de la feria. Y así fue que nació la primera Feria del Libro, ¿no? En Buenos Aires, creo que es verdad. Siguiendo esto, lo disfrutamos. Por suerte, mucha gente que antes tenía que golpear puertas editoriales y esperar decisiones de otra gente, pasar por editores, correctores, una bola de gente que se metía en tu obra, digamos que ahora lo podés autogestionarlo y decidir un montón de cosas sobre tu obra. A mí, personalmente, me interesaría trabajar en lo que sería la distribución de los libros y de lo que me parece que es algo que recién con las editoriales estamos empezando a conocer y que por ahí todavía se intenta seguir con una lógica es mi editorial, es mi emprendimiento cuando la verdad es que estaría, para mí, lo lógico sería que tendamos a que la editorial independiente sea un pasado y que empiece la editorial colectiva. Y estamos muy contentos de que es una cuestión que se está diversificando en un montón de lugares hasta donde yo sé en la Argentina hay más de 20 flías hay flías en Latinoamérica y bueno, es una manera, esto, como de compartir un todo de producir nuestras ideas, poder difundir nuestras ideas y manejarnos con horizontalidad y respeto a la diversidad. Esto es alternativo, porque altera la situación gana calles, habla de espacios de libertad y ahí lo ves de acá arriba, ¿no? ves un montón de gente que crea, que crea arte que se abraza en un hecho cultural muy importante y mucha solidaridad, mucha lucha hay emociones, encuentros bueno, esta es la fría es un gran quilombo de libertad convocado por compañeros que son independientes en el cual estuvimos en el lugar escarón el papel escarón los impuestos de distribución pero de todos modos creo que en cada fría nos sorprende a veces nos encontramos con revistas nuevas con proyectos internacionales nuevos en esta fría de pequeños productores de literatura literatura o de otras cuestiones como habrán estudiado demostrar lo que hacemos de que esté a la vista de un montón de gente cada vez hay más puestos cada vez hay más cosas más creativas, diferentes empezó aduciendo de libros independientes y hoy en día, por ejemplo, podemos sumarnos nosotras hay puestos con plantas, con ropa y nunca, nunca perdió el espíritu de la libertad que es lo que hace a los días pero va creando, se va creando y eso es también los padres no lo tenemos porque somos parte de un grupo diverso la diversidad también es la plena de libros independientes ese grupo diverso se equivoca se emociona, se enoja, se pelea es parte de la vida es la vida misma y me emociono porque uno dice que está todo perdido y vos ves los pibitos de 20, 18 años que realmente crean que esto es realmente lo que no ve nadie que no ve nadie cuando dicen que la juventud está perdida está perdida en sueños está perdida en creación perdida en lucha esto es increíble un montón de pibes haciendo cosas y sonriendo, ¿no? eso para mí me emociona eso me emociona que bueno uno ya tiene una edad grande y ver que esa bandera que cuando era más pibes luchó y sigue luchando la van a tomar la toman otros compañeros la hacen más bonita la hacen más diversa la hacen más colorido es una primavera de todo el año es evidente que en todos lados donde haya un sistema que no permita la expansión artística va a haber una respuesta y si la respuesta está en la calle es mucho mejor porque para decirlo al modo del Martín Fierro el fuego que calienta de verdad es el que viene de abajo y bueno, me parece que estamos bien abajo y está bueno que sea así en mis ojos mil calles sin camino mi veloz desintegro deseos herido tanta sangre desalma destinos veo a mi carne ardiendo mi casa ya sin voz sin mirarnos del cielo en la llama de un tonto hoy infiernos cada viento arden sus o nectas trampas con olor a tu mugre buenos aires cuánto más pintado negro tus sábanas estos ojos de nadie ya no miran no aman y a mis pies las tiran cada día mientras nacen tantos hijos que pidan no te alcanza el menú buenos aires no te alcanza enrijarnos en tus plazas para ver cuál hermano los mata cuánto más buenos aires vamos a caer no te alcanza